¿A dónde vas? A la oficina de desempleo, gracias. ¿Lo te hagas? Sí, Boavista me ha ordenado que lo haga. Razón de más para que te quedes. Tú eres una buena CSI, yo lo sé. Ahórrate el sermón. Escucha, tiene razón. He malogrado la prueba de una investigación. ¿Cómo quieres que vuelva a mirar a los ojos a un agente? Los errores forman parte del trabajo. ¿Crees que todos los que están aquí son perfectos? Que tú renuncies no servirá para detener al burlador. Eso es cierto. Busca otra manera de rastrear esa prueba. Utiliza el coco.